Y para empezar a estudiar el sistema urinario, pues digamos que el sistema urinario, para estudiarlo, lo vamos a estudiar en varias porciones. El sistema urinario se va a dividir en el sistema urinario en riñón, ureteres y vejiga. Según su libro de texto también está formando el sistema urinario la uretra, pero la uretra nosotros la vamos a ver dentro del sistema reproductor, tanto masculino como femenino. Entonces la primera porción que vamos a ver del sistema urinario va a ser la que se denomina los riñones. Y los riñones van a estar ubicados a este nivel. Los riñones, la pelvis junto con los ureteres y la vejiga urinaria van a ser los segmentos que vamos a estudiando. Los riñones son dos riñones, derecho e izquierdo. están situados a los lados de la columna vertebral. Si nosotros vemos acá, los riñones ahí están los riñones y están a los lados de la columna vertebral. Más o menos a nivel de las dos últimas las vértebras dorsales y las primeras lumbares. Entonces aquí está D12, L1, L2 entre D12, L1, unos libros dicen que D11 y serán aplicados a la región posterior del abdomen. Esto es anterior y esto es posterior, por eso dice que están aplicados a la región posterior del abdomen. Y se relacionan con la costilla número 11 y la número 12. Los riñones son alargados y saben forma de qué tienen. Tienen forma de un frijol. Tienen forma de un frijol. Y sus dimensiones, aproximadamente las dimensiones de el riñón, pues van a ser las siguientes. Entonces, su longitud es de aproximadamente 12 centímetros. Tiene un ancho de 7 a 8 centímetros. Y un grosor o espesor de 4 centímetros. El peso de los riñones aproximadamente es de 120 gramos a 140 gramos. es mayor en el hombre y menor en la mujer. Tiene más o menos un color oscuro y su consistencia sirve, es dura. Normalmente son dos riñones derecho e izquierdo. Aunque puede ser que hayan personas que hayan nacido solo con un riñón o que hayan o que tengan tres riñones, por ejemplo. Los riñones están fijos a la pared abdominal por una estructura que se llama la fascia renal. se escribe de esta manera fascia renal y que es eso de fascia renal pues la fascia renal es una dependencia del peritoneo que cuando llega al borde externo del riñón se desdobla en dos hojas. El riñón tiene dos bordes que vamos a ver el externo y el interno. Este es el borde externo. Aquí llega el peritoneo y se desdobla en dos hojas. Una hoja que va hacia atrás que se va a llamar la fascia retro renal y una que va hacia la región anterior que va de esta región que se va a llamar la fascia prerrenal. la hoja retro renal después de cubrir el riñón se inserta a nivel de acá de los cuerpos vertebrales entre L1 L2 y a esta fascia retro renal también tiene un nombre propio que se le conoce como de su quer cámbio y la hoja prerrenal que está en la cara anterior del riñón pasa por delante de los gruesos vasos sanguíneos que hay a este nivel y se funde con la fascia prerrenal del otro riñón quiere decir que aquí está el riñón izquierdo aquí tiene su fascia pasan por delante de los vasos aquí está la aorta torácica y se unen las dos fascias el riñón está metido en una celda esa celda está formada por este tejido peritoneal tanto por la hoja prerrenal que habíamos hablado y la porrenal separada por tejido conjuntivo el riñón para estudiarlo vamos a ver que tiene características tiene una configuración exterior la cual va a tener en su configuración exterior va a tener dos caras esas caras se van a llamar anterior y posterior va a tener dos bordes esos bordes como se van a llamar se va a llamar el borde externo y el borde interno y va a tener dos extremidades o polorenales que se van a llamar superior inferior veamos entonces la configuración exterior el riñón tiene una cara que se llama la cara anterior que es esta que estamos viendo acá la cara anterior en ambos riñones se relaciona con el peritoneo y con la fascia renal o prerrenal que lo va a cubrir en toda su extensión quiere decir que aquí hay peritoneo que lo cubre el riñón derecho el derecho es el que estamos viendo acá este es el riñón derecho tiene las siguientes relaciones está relacionado por abajo con la cápsula suprarrenal esta es la glándula suprarrenal y hay una cápsula que se llama suprarrenal derecha voy a quitar este de acá para que lo veamos bien está está relacionado con las vísceras que vísceras con el hígado vamos a quitarle aquí el peritoneo y vean aquí está el riñón y está relacionado con el hígado relacionado también con el ángulo cólico derecho color transverso y con la segunda porción del duodeno así mismo con una estructura que se llama la vena cava vamos a quitar todos los huesos y miren la vena cava inferior el riñón izquierdo su cara anterior se relaciona con la cápsula suprarrenal aquí está la glándula suprarrenal y tiene una cápsula vamos a quitarle todo lo que es irrigación se relaciona también con esta estructura la cola del páncreas con el vaso solo que acá vamos a ponerle vaso no sé por qué nos sale vaso vamos a ver no nos quiere salir vaso pero también con el vaso que está como a este nivel recuérdense que el vaso tiene una cara renal con el estómago también se relaciona la cara anterior miren aquí está estómago y con el ángulo duodeno yeyunal aquí es el punto donde el duodeno deja de ser duodeno y se vuelve yeyuno los riñones tienen una cara posterior es más o menos convexa vamos a quitar las demás vísceras es más o menos convexa y se haya en relación directa con la dociava costilla dociava costilla miren y con un ligamento del diafragma ¿cuál es el diafragma? el diafragma es aquel músculo que nosotros vimos que sirve para la respiración se recuerdan aquí está a mí pongámosle riñón para ver si es cierto aquí está relacionado con el diafragma y a raíz de este diafragma la cara renal posterior se divide en dos porciones la cara posterior renal la cara posterior se va a dividir en una porción que se va a llamar superior y una porción que se va a llamar inferior la superior o también se va a llamar diafragmática ¿por qué? porque está relacionada con el diafragma con este músculo miren que llega hasta como por aquí lo que pasa es que este es un atlas y tiene pues sus errores o sus diferencias no pongámosle errores diferencias y una porción inferior que se llama lumbar en la porción diafragmática está relacionada con la pleura diafragmática del pulmón y aquí está relacionada con un agujero veamos si aquí se le ve el agujero aquí miren este se llama el yato este agujero que vemos nosotros aquí y se relaciona con el riñón la porción inferior o lumbar se relaciona con un músculo que se llama el cuadrado lumbar que está a este nivel o cuadrado de los lomos el riñón tiene dos bordes vamos a quitar aquí hueso corazón pulmones músculos y nos quedamos solo con riñones el riñón tiene dos bordes el borde externo y el borde interno el borde externo es este que vemos aquí este es el borde externo el más o menos convexo redondeado por arriba corresponde al diafragma y a la 12 costilla en su parte superior se relaciona con el diafragma y con la costilla número 12 se relaciona también con los músculos cuadrado lumbar o de los lomos y con el transverso del abdomen del abdomen el borde externo del riñón derecho corresponde al hígado y el del riñón izquierdo al vaso tanto que hay una cara del vaso que se llama renal el borde interno del riñón también se le llama seno renal y en su parte media va a presentar esta estructura que es una escotadura esta escotadura donde se va a encontrar el hilio renal cuánto mide esta escotadura mide de 3 a 4 centímetros si nosotros vemos acá quitamos esto vamos vamos a ver este escotadura que también se llama el seno renal ahí entra el pedículo y que tiene el pedículo el pedículo va a tener a la arteria renal la vena renal y la pelvis renal que esa estructura donde está la escotadura que es esta región pues está limitada por dos labios un labio que se va a llamar anterior y un labio que se va a llamar posterior y que esta estructura este agujero comunica con la parte interna del riñón que ahora vamos a ver su configuración el riñón tiene un polo superior que redondeado donde se encuentra la cápsula renal donde está la glándula suprarrenal que produce en el cortisol y tiene una extremidad inferior polo inferior que es menos gruesa que la superior el polo inferior está más o menos a nivel de L3 a nivel de L3 mire el riñón tiene una envoltura fibrosa su cápsula renal que lo envuelve es resistente se alliere a él y que se une o al llegar a los labios del seno renal en el hilio penetra hasta llegar a unas estructuras que se llaman los cálisis que vamos a ver más adelante el riñón tiene una configuración interior interior si nosotros quitamos de aquí vamos a ver la configuración interior del riñón esta es la configuración interna del riñón y su configuración se va a dividir en dos regiones configuración interna se va a dividir en dos regiones una periférica que se le va a llamar la corteza y una zona central o médula cada una de ellas tiene características propias por ejemplo la corteza tiene un color más o menos amarillento y pareciera que se prolonga entre estas estructuras que vamos a ver más adelante que se llaman las pirámides renales a estas estructuras se le llama las columnas renales tienen un nombre propio de vertín la sustancia central o medular esta es de color rojo oscuro y tiene como característica que va a tener estas superficies triangulares que se van a llamar las pirámides renales y que también tiene un nombre propio de malpidio más o menos puede ser que en cada riñón puedan haber más de cinco más de siete o hasta doce pirámides en cada riñón las pirámides pueden estar construidas por una por dos pirámides y van a tener dos regiones una región que se va a llamar papilar que es interna esta región y una región que se va a llamar limitante externa entonces las pirámides van a tener una región que se llama la papilar o interna y una región que se llama la externa o limitante porque limitante porque limita la corteza de la médula la porción papilar va a ser más clara que la limitante y se va a prolongar hasta estas regiones a lo cual le vamos a llamar el seno renal vean como se prolonga hacia cada papila esas son las papilas rinales aquí aquí va a haber una serie de agujeros a lo cual se le va a llamar la cribosa renal o la cribosa de la papila porque recordémonos cuando vimos el hueso el moides que tenía una lámina cribosa la lámina cribosa era una lámina llena de agujeros y porque se llama cribosa porque la criba era un instrumento con lo cual se hacen agujeros a raíz de esta región acá las papilas empiezan a formar una estructura que se llaman los cálices porque se llaman cálices porque tienen forma como de una copa un cáliz para los que somos católicos cuando vamos a misa el padre echa el vino en el cáliz entonces en la zona interna de las papilas se forma una estructura que se llaman los cálices que posteriormente van a formar lo que se denomina los conductos estrictores del riñón voy voy a borrar acá vamos a ver en este creo que es vamos a tratar de quitar aquí está miren las papilas desembocan en cálices los cálices se van a llamar cálices menores y cálices mayores donde desembocan las papilas van a ser los cálices menores del riñón las papilas ahora hablemos de los conductos excretores están formados por la papila de donde viene la papila la papila viene de la pirámide en la parte interna de la pirámide desemboca en una estructura que se llama cálice menor o pequeños cálices dice tiene forma como de una copa ¿por qué le pusieron cálice? porque ahí desemboca la orina tiene forma como de una copita ahí se acuerdan que yo para dibujar no sirvo entonces ahí desemboca los pequeños cálices que se reúnen entre sí aquí hay uno dos tres y cuatro para formar un cálice mayor entonces la unión de los cálices menores me da cálices mayores que al final la unión de los cálices mayores forman una estructura que se llama la pelvis renal que es esta y que desemboca en la segunda porción que es el ureter los grandes cálices son tres y van a variar generalmente miren aproximadamente los cálices mayores van a medir aproximadamente 15 milímetros y se van a llamar cálice mayor superior cálice medio y cálice mayor inferior o el gran cálice superior gran cálice medio y gran cálice inferior el cálice superior está formado por alrededor de tres o cuatro cálices menores miren que aquí le encontramos que tiene cuatro uno dos tres cuatro el cálice medio está formado por dos o tres pequeños cálices miren uno y dos y el cálice inferior está formado de tres a cuatro uno dos tres cuatro y estos cálices desembocan en una región que se llama la pelvicía la pelvicía es el segundo segmento del conducto excretor el primero eran los cálices y está comprendida entre los grandes cálices hasta donde comienza el urete las pelvicías pueden tener una forma que se llama ramificada o ampular aquí no nos la muestra este atlas y este desemboca y termina a nivel de el urete la pelvicía tiene forma como de un embudo la pelvicía va a tener dos caras una cara anterior una cara posterior un borde superior un borde inferior una base y un vértice donde está el urete donde comienza el urete la pelvicía se va a tener una región que se llama la porción intrarrenal cuando está dentro del riñón en el seno renal y una porción extra renal fuera del seno renal donde inicia el urete solo para recordar que el riñón está irrigado por una arteria que se llama la arteria renal que es esta que vemos acá esa es la arteria del riñón y se llama la arteria renal la arteria renal ahora veamos los ureteres los ureteres son unos conductos membranosos entonces son ureteres ahí dice ureteres pero dice en ruso perdón ustedes es que fíjense que yo soy zurdo entonces tengo mi tableta para escribir con mi lápiz pero la tengo doblada como buen zurdo o sea estoy escribiendo como al revés entonces por eso se me va aquí a veces cuando apache un botón pareciera que esté escribiendo en en egipcio entonces los ureteres son dos es un tubo membranoso que va desde la pelvicía que la acabamos de estudiar hasta la vejiga urinaria va desde esta región hasta esta región ¿cuánto mire? mire en promedio 28 centímetros desde acá hasta acá y y su diámetro del agujero es más o menos de 5 milímetros la en los ureteres se originan a nivel de la pelvicía donde van a descender casi pegados a la pared posterior del abdomen vean vean ustedes acá hasta que alcanzan los vasos ilíacos y que es eso de los vasos ilíacos son estos no pierdan de vista este es el ureter estos son los vasos ilíacos la ilíaca común va a dar a los vasos ilíacos y aquí va el ureter miren quiero ver si lo puedo poner un poco más grande ahí va el ureter aquí viene el ureter justo entre la ilíaca externa y la interna posteriormente cruza para entrar a la pelvis vamos a quitarle todo lo de corazón se cruza para entrar a la pelvis y siempre va en la parte posterior alcanza la espina asiática que vimos cuando estudiamos huesos en el primer semestre y al final entra en la vejila el ureter tiene una forma más o menos cilíndrica en su parte superior tiene un estrechamiento ese estrechamiento es cuando la pelvis cambia de nombre y se forma el ureter a este nivel y se le llama el cuello del ureter luego se dilata pero al llegar a nivel de los vasos ciliacos que les mencioné se vuelve estrechar luego vuelve a distenderse y en su parte final tiene una dilatación pélvica al borrar la vejiga se vuelve estrechar los ureteres para estudiarlos vamos a ver que tienen varios segmentos una porción que se va a llamar la porción lumbar una porción que se va a llamar ilíaca una pélvica y una que se va a llamar vesical porque es donde entra en la vejiga entonces voy a borrar acá y si hacemos una vista mejor probablemente lo veamos aquí una porción lumbar una porción ilíaca una pélvica y una vesical y los ureteres desembocan en una estructura que se llama la vejiga urinaria que va a ser nuestro siguiente órgano la vejiga urinaria es esta es un recipiente músculo membranoso vejiga urinaria aquí es donde se acumula la orina la orina se produjo en los riñones llega por los ureteres y se almacena la vejiga se entra en una excavación en la pelvis que se llama la excavación pélvica está está por detrás del pubis este es el pubis esto es anterior esto es posterior entonces está por detrás del pubis y por delante del recto si nosotros le ponemos intestino aquí quitamos el peritoneo ahí está por delante del recto que es esto la vejiga está fijada a la pelvis depende si es hombre o mujer si es hombre está fijada a la pelvis por esta estructura que se llama la próstata y a la ureta en la mujer se haya fijada la pelvis pero aquí no puedo cambiar no sé por qué por la pared anterior de la vagina y en su parte superior la vejiga urinaria tiene un ligamento que se llama el huraco que es un cordón residuo de cuando éramos embriones a los lados del huraco en la parte superior vamos a encontrar también cordones fibrosos que son restos de las arterias umbilicales cuando éramos fetos que van hasta el ombligo las caras laterales de la vejiga urinaria están sostenidas por peritoneo la vejiga urinaria cambia de forma según su estado si la vejiga urinaria está vacía se va a volver plana como una cúpula más o menos así miren plana como son las cúpulas las cúpulas son las de las iglesias si van a la iglesia de santo domingo o a la catedral tienen una cúpula entonces tiene forma como de una cúpula o como de un globo y va a tener dos caras las caras se van a llamar póstero superior y antero inferior y dos bordes que se van a llamar laterales si está vacía si está llena la forma es como la que estamos viendo en pantalla se vuelve redondeada vamos a quitarle estómago miren se vuelve redondeada como un globo y cuando llega a su capacidad máxima su diámetro vertical es mayor que que diámetro transverso este es el diámetro transverso su diámetro vertical es mayor que el transverso tiene una capacidad de almacenar fisiológicamente hasta 200 centímetros cúbicos y ahí es donde ya nos dan deseos de orinar pero pudiera almacenarse hasta 1000 centímetros cúbicos la vejiga llena tiene varias caras ahí en su libro las menciona de dos maneras vamos a decir que tiene una cara anterior una cara posterior y dos caras laterales aunque si ustedes leen antes les da una connotación de tener una cara posterior anterior inferior pero la vamos a denominar como anterior posterior y lateral la cara anterior de la vejiga está relacionada con el pubis este es el pubis está relacionada con la cara posterior del pubis y la cara posterior perdón la pared anterior del abdomen aquí hay grasa y esta grasa o un espacio lleno de grasa y esta grasa se le llama el espacio prevesical o espacio este espacio que hay aquí entre el abdomen en el pubis y la vejiga se llama prevesical o de retius se escribe rt zi us que va desde el ombligo que ha de estar más o menos por acá hasta el piso del apéndis el espacio de retius entonces ustedes ven ahí está el ombligo ahí está el huraco los restos de las arterias umbilicales que luego forman parte de los ligamentos que sostienen a la vejiga urinaria tiene una pared posterior y esa pared posterior dependiendo del género de la persona es su relación está relacionada con el recto en la parte posterior vamos a quitarle huesos y en la parte posterior está relacionada con el recto tiene la parte posterior al recto y en la mujer tiene una víscera del sistema reproductivo que se llama el útero que lo vamos a ver la próxima semana tiene dos caras laterales y esas caras laterales cuando la vejiga está vacía se vuelven bordes estas caras están cubiertas de peritoneo y la cubren y la unen a otras vísceras tiene una base que se encuentra en la parte posterior en una estructura que se llama el fondo vésico rectal vésico vejiga fondo es este espacio entre la vejiga y el recto y tiene un vértice más o menos redondeado que se relaciona con el huraco o ligamento de sostén y las arterias umbilicales si abrimos la vejiga aquí se puede hacer una disección vamos a ver que tiene una configuración interna va a tener la vejiga dos porciones en su configuración interior la porción anterior se va a llamar el trígono vesical y trígono viene de triángulo y dicen que es un triángulo que es casi perfecto un triángulo isósceles aquí aquí como no podemos partir o cortar la vejiga de otra forma lo estoy haciendo aquí configuración interior entonces tiene un trígono así se va a llamar trigo viene trígono vesical tiene un nombre complicado un nombre propio así miren lie u tau este trígono vesical tiene la forma de un triángulo y va a tener tres ángulos un ángulo anterior y dos ángulos posteriores porque como todo va en triángulo tiene tres ángulos miren el ángulo anterior esto es igual a ángulo o si lo ponemos así es el ángulo anterior corresponde al orificio de la uretra o uretral aquí comienza la uretra a este nivel los dos ángulos posteriores están formados por los orificios o agujeros de los ureteres aquí aquí están los ureteres que vienen de los riñones estos son los orificios ureterales no es lo mismo ureter que uretra y el trígono vesical es la parte perdón el la siguiente parte en la en la vejiga se llama el bajo fondo y está situado por detrás del trígano vesical y tiene una depresión tiene un vértice en su configuración interna y tiene las caras mismas que en su configuración externa tiene laterales anterior y posterior quien irriga la vejiga pues a la vejiga la va a irrigar la arteria vesical la arteria llamada vesical y que es eso de vesical pues vesical es vesico es igual a vejiga y Gracias por ver el video.